Él salió caído, pero con gloria. Aún se continúa con el velorio de Marcelo Terrazas en el altar chiquitano del Cristo Redentor. Muchas personas llegaron hasta este lugar para darle el último adiós. Mañana, o sea, toda la noche se queda aquí en el atrio y mañana en la mañana, 10 de la mañana, es la misa de cuerpo presente. Lo que tarde es la misa y de ahí nos acomodamos para poder llegar al cementerio, las misiones aquí al norte. La familia agradeció la muestra de cariño por parte de la gente hacia el hoy denominado héroe cívico. El pueblo sigue de pie, sé que el apoyo del pueblo va a mantenernos con esa fortaleza de saber que mi padre no murió en vano. Y es lo más triste ver que no se haya hecho nada. Gracias.